El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que en Morelia se debe reconsiderarse una nueva estrategia de seguridad para que cambie el estado de las cosas y se recupere la tranquilidad de Michoacán. La decisión, la determinación del presidente Enrique Peña Nieto de trabajar junto con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales y con toda la sociedad de Michoacán para salir adelante del momento tan complejo, tan difícil en que se encuentra. Vamos a avanzar, vamos por buen camino, vamos a recuperar Michoacán para toda la sociedad de este gran estado. Osorio Chong se reunió en Morelia con 106 de los 113 alcaldes michoacanos, con los 40 diputados locales y líderes de los siete partidos ante quienes apremiaron la firma del acuerdo por Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Fueron liberadas 18 de las 40 personas que habían sido detenidas en Aquila el pasado 14 de agosto, confirmó el secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública de Michoacán, Armando Ballinas Mayés. Sí, ya van en camino, ya van en cartera, ya van expulsados, para quedarse en cuanto más. Y seguramente ellos decidieron no irse hasta Aquila, sino quedarse ahí. Se desconoce bajo qué condiciones fueron liberadas y la situación jurídica de las 22 personas que siguen detenidas en el penal de Veracruz. Otras cinco personas que fueron capturadas con orden de aprehensión están recluidas en el Cerezo David Franco Rodríguez de Charo, Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Una intensa movilización con bloqueos y vialidades protagonizaron en Morelia comerciantes y transportistas que han desquiciado el tráfico vehicular durante la mañana y tarde de este miércoles. Desde las ocho horas, transportistas paralizaron el tráfico en las salidas Quiroga, Pátzcuaro, Charo y Salamanca. Desde otro frente, comerciantes de diversas organizaciones obstruyeron las principales calles del centro histórico. Estas acciones se dan en momentos en que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visita Morelia. Después de las ocho horas, sin alguna causa aparente de su movilización, los comerciantes mantienen el bloqueo en el centro histórico. Los transportistas se retiraron a las 13 horas. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. Los productos inmovilizados, este regreso a clases en Morelia, Zamora, Pátzcuaro y Uruapan aumentaron 80% respecto al año anterior, precisó Ildefonso Mares Chapa, delegado federal de la Profeco en Michoacán. Llevamos a cabo productos de inmovilización, alrededor de 7.017 productos que inmovilizamos por no haber cumplido con las normas oficiales. La dependencia realizó 43 inspecciones en comercios establecidos, de donde resultaron 29 infracciones a negocios de todos tamaños que incumplieron las normas y alcanzaron multas por 199 mil pesos. Para Cuasar TV, Fátima Paz A un día de iniciado el ciclo escolar en la Escuela Vicente Guerrero de la Nueva Jerusalén, los siete maestros que imparten educación primaria, apoyados por los padres de familia, anunciaron que se unirán al paro convocado por la CENTE. Hicimos un acuerdo con los maestros de que el día lunes, día martes, se dieran las inscripciones y el día de mañana tenemos una reunión, todos los padres de familia con ellos y yo creo que el día de mañana se estarán suspendiendo las clases y nos vamos los padres de familia a la movilización con ellos. Los siete profesores de primaria se turnarán para trabajar con todos los grupos y evitar que vuelvan a perder clases, ya que durante el 2012, cuando fue destruida su escuela, estuvieron días sin clases por las que tanto han batallado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Pese a la invitación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán a que todo el magisterio institucional o democrático participe en un paro de labores generalizado e indefinido, escuelas públicas de nivel básico en Morelia continúan trabajando. Nosotros estamos cumpliendo ahora sí con nuestra obligación como docentes y antes que nada el compromiso con los niños. Nuestra participación es en base a nuestro trabajo y la constancia dentro de los salones. Profesores especificaron que no hay intenciones de que en el futuro inmediato se sumen más planteles a esta suspensión de actividades. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Luisa Estela León Marín, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán, exhortó a retornar a las aulas para no perjudicar a estudiantes de nivel básico. Puede haber inconformidades por parte de los maestros, pero que considero que se pudieron haber tratado a través de mesas de diálogo y sobre todo en el periodo vacacional. Solicitó a los docentes disidentes la búsqueda de nuevas formas de expresión de la disconformidad que no perjudiquen a terceros. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Más de 10.000 padres de familia asistieron a las ferias que promovió la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán para la adquisición de implementos escolares con menores costos que en el mercado. Tuvimos también una gran afluencia de consumidores, con lo cual ellos tuvieron un ahorro sustancial en la adquisición de artículos escolares, de uniformes y de zapatos. La Profeco Michoacán detalló que se busca favorecer la economía popular al reunir en un mismo espacio a diversos oferentes de productos del mismo ramo. Solo dos de los 113 municipios de Michoacán contaron con ferias organizadas por la Profeco con motivo del regreso a clases. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La Procuraduría Federal del Consumidor no garantiza la restitución del daño económico a quienes adquieren bienes o servicios de los que resulta alguna inconformidad probada, admitió Idelfonso Márez Chapa, delegado federal de la Profeco en Michoacán. Ellos se ponen de acuerdo en que le restituyan ya sea el artículo o en efectivo. Hay una restitución del daño ocasionado al consumidor. El funcionario aclaró que se privilegiará la conciliación entre el consumidor y el oferente. Si no se concreta el arreglo en esta fase y se comprueba la infracción, la Profeco impone multas al oferente, en tanto que el afectado debe buscar la reparación del daño por otras vías. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Jóvenes integrantes del capítulo Coparmex-Subac rindieron su protesta este miércoles en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia. ...de los emprendedores de nuestro estado y representar dignamente a la Comisión de Empresarios Jóvenes. Si así lo hicieron, que la sociedad se los premie y si no, que se los demanden. Felicidades, enhorabuena, muchachos. Una minoría de universitarios en México estudian pensando en poner su propia empresa. Quizá por la falta de capital, la falta de iniciativa, los riesgos, el miedo al fracaso, la falta de formación o la imaginación positiva que hay de los empresarios. Martínez Rubio reconoció que el error estaría en la deficiente formación empresarial desde la infancia. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Solo el 8.32% de las 11.655 escuelas de nivel básico de Michoacán se sumó al paro al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son 950, 960 escuelas. Esto significa que de los 12.000 planteles que tenemos, de las 12.000 escuelas, tenemos menos del 10% en esta circunstancia. El titular de la Política Educativa Estatal afirmó que este paro de labores a inicios del ciclo escolar es perjudicial para los infantes y jóvenes de los centros escolares públicos. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Restaurantes, bares y cafeterías en Michoacán registraron en lo que va del año tendencia a la desaparición del cobro ligado a propina, una de las cajas más frecuentes de la Procuraduría Federal del Consumidor recibe en contra de operadores de servicios turísticos. Un 70% ha tenido, hemos tenido una penetración y hemos tenido un acertamiento en el 70% de todos aquellos que estaban cobrando propina. Madre Chapa exhortó a los usuarios a interponer una queja en caso de que pretenda encargar a su cuenta un porcentaje por concepto de propina sin previa autorización. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.